Sin miedo en la lengua. Muy buenas noches amigos, les saluda Susana Hernández. Hoy es lunes, comienzo de semana. Y como siempre, con toda la energía que recargamos luego del fin de semana de descanso, les traigo las noticias internacionales. Comenzamos en Nicaragua, donde Monseñor Silvio José Baez, obispo de Managua, exigió hoy en su cuenta de Twitter al ejército aclarar la muerte de seis nicaragüenses, entre ellos dos niños y una mujer, asesinados en la comunidad de la Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur. Hecho que les informamos en este segmento la semana pasada. El jerarca católico calificó de doloroso el hecho y pidió a las fuerzas castrenses aclarar el suceso que califica de gravísimo. En otras noticias, en Venezuela el reportero gráfico Jesús Medina Esaín denunció que recibió una amenaza por denunciar la desaparición de su colega Juan Peraza, quien labora como fotógrafo. Medina difundió una captura en la cual su supuesto funcionario envió un mensaje amenazándolo con que el próximo en desaparecer podría ser él si seguía hablando. Por otro lado, asesinan a tiros a un directivo de Televisa cuando paseaba en bicicleta cerca de la Ciudad de México. El asesinato ocurrió este domingo en una zona cercana al enclave turístico de Teotihuacán, al norte de la capital del país. Según indicó la Fiscalía del Estado de México, Adolfo Lagos resultó herido por arma de fuego y fue trasladado a un hospital cercano donde falleció. El informe no aclara cuál pudo ser el móvil del crimen. Esto ha sido todo de mi parte. Desde las oficinas de redacción del periódico El Siglo.com para su programa Sin Miedo a la Lengua, les informó Susana Hernández. Gracias.